Y ahora les contamos que la Aji Enense, Marorno, es una de las finalistas que se han seleccionado como candidata al premio Ciudad Alcala de Narrativa por su obra Precipicios Habitados, publicado por la editorial Talentura. Nuestra compañera en las labores de documentación en Canal Sur Jaén consigue así un reconocimiento más a la larga lista que ha cosechado con este libro de micro relatos.